Mami, yo quisiera regalar esta Navidad mis juguetes a los niños que no tienen con qué jugar Mami, yo quisiera entregar cara a mi bondad en paquetes chiquititos que contienen felicidad Y de todos mis juguetes decidí que les daré la pelota y reguilete, un carrito que guardé y entre miles de regalos el mejor que yo tendré será ver entre sus labios la sonrisa que esperé Mami, yo quisiera regalar esta Navidad mis juguetes a los niños que no tienen con qué jugar y de todos mis juguetes decidí que les daré la pelota y reguilete, un carrito que guardé y entre miles de regalos el mejor que yo tendré será ver entre sus labios la sonrisa que esperé la 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 Gracias.